El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Falner, se refirió al informe de coyuntura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y destacó que el mismo refleja la realidad de lo que ha sucedido a lo largo del 2012, que ha sido un año complicado y con inestabilidad económica en el mundo entero. En primer lugar creo que el informe de coyuntura del Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy, a través del informe que brindó la contadora, su presidenta, la contadora Blanca Juárez, creo que está con los pies sobre la tierra y que tiene una realidad en lo concreto de lo que ha sucedido a lo largo del año. Ha sido un año difícil, un año complicado, con una inestabilidad económica en el mundo entero, con problemas en Europa, con altos índices de desocupación, con caída de los Jujuy Venturi, con caída de las exportaciones de distintos países y demás. Pero bueno, las expectativas son que durante el año 2013 esa situación generalizada a nivel mundial se estabilice un poco más, que le permita a la Argentina tener mayores márgenes de exportación y poder cumplir con los compromisos. Hay una cosecha que se está realizando a nivel nacional que va a impactar seguramente en forma beneficiosa sobre las finanzas nacionales y eso también va generando credibilidad. Puntualmente, en cuanto a lo que se refiere a la actividad productiva en la provincia de Jujuy, nosotros vamos a seguir fuertemente apostando a las actividades tradicionales, pretendemos una campaña 2012-2013 en materia de tabaco que traiga buenos beneficios a la provincia, a los productores y particularmente a la cantidad de gente que depende del tabaco. Ha habido renovación de autoridades, hoy mismo se está debatiendo algunos cambios de una cooperativa de tabacalero y ha habido también algún impacto de la naturaleza en forma desfavorable con granizada y el viento que se desplegó en algunas zonas del departamento del Carmen en los últimos días, pero eso no hace ceder las expectativas de una muy buena campaña en materia de tabaco para este año. De igual manera, pretendemos y venimos negociando con autoridades nacionales, con los efectores del sector, tratando de mantener equilibrio en la producción azucarera, que impacta fuertemente también en nuestra provincia y necesita de precios competitivos que nos permitan a nuestros azúcares salir a los mercados, como los de Tucumán, que impactan muy fuertemente en el mercado local. Las perspectivas en ese sentido también son buenas. Se está trabajando fuertemente desde el Ministerio de la Producción en lo que hace a otro tipo de alternativas en materia agropecuaria, particularmente con obras de riego de importancia que van a generar mayor competitividad a determinado tipo de San Pedro en materia de agricultura, particularmente en el departamento de San Pedro, Santa Bárbara y parte del Edesma. Creemos que también en Perico puede haber un desarrollo de esto a partir de esas obras. Algunas ya están en ejecución, se han realizado obras, por ejemplo, de canalización en Yuto, se está realizando el nuevo canal y la toma en Santa Bárbara, el canal Intervalles que va a beneficiar al río Los Alizos y al río Grande con mayor disponibilidad de agua para riego. Y hay además una serie de programas productivos a nivel nacional que se están empezando a implementar en la provincia y que generan expectativas para el 2013. Independientemente de eso, también de la mano del Ministerio de Industria, estamos desarrollando alternativas para los distintos parques industriales que se han propuesto, el de Perico, el de Palpalá y el parque, más recientemente el parque de Susque, donde ha habido un acuerdo con las comunidades aborígenes que son las propietarias de los terrenos donde se asentaría un parque industrial minero, con fuerte expectativa. Esto ha sido conversado con la Presidenta de la Nación en la reunión que tuvimos hace muy pocos días con una de las explotaciones autorizadas en materia de carbonato de litio, particularmente la empresa Exar. Hace algunos meses habíamos estado con Sales de Juy. Esto genera buenas esperanzas y la verdad que nosotros tenemos centradas expectativas, y les reitero, aún cuando repito la palabra, de que esto se concrete a través no sólo de las inversiones en las explotaciones y explotaciones mineras, sino también en producción local, bienes y servicios que están siendo desarrollados. Se han realizado muchísimos eventos durante el año 2012. Hoy mismo algunos medios de prensa informan respecto de reuniones realizadas en Buenos Aires con la Cámara de Proveedores Mineros. Vamos a insistir en esto muy fuertemente durante el año 2013, y creemos que esto va a generar inversiones en la provincia de Jujuy. Lo mismo que con los sectores de inversión, no solamente en materia minera, que se han ido generando con algunos países extranjeros, particularmente canadienses, particularmente asiáticos, chinos y japoneses que han estado visitando la provincia de Jujuy. Y esto va a ser uno de los desafíos muy fuertes que tenemos para el año 2013. Juntamente también con el desarrollo de la industria metalmecánica, por ejemplo, de Palpalá, donde he tenido informes esta semana del avance de determinado tipo de actividades en conjunto con el Ministerio de Industria de la Nación, el INTA, el CONICET, y el INTI particularmente, tecnología agrícola de tecnología industrial, que está afectando su trabajo, capacitación y esfuerzos también en el sector de Palpalá, con esta máquina cosechadora de pequeñas dimensiones. Se ha estado conversando a ver si se pueden acelerar los tiempos, y seguramente durante el año 2013 la podremos presentar al mercado y ver las perspectivas que esto genera. Creo, en síntesis, que las perspectivas que tenemos para el año 2013 son buenas, tenemos cifradas esperanzas de que mejore la economía local y esto ayude a un crecimiento distinto de Jujuy. Nos sentimos acompañados por los sectores privados de la provincia, en algunos lugares hay que ajustar algunas clavijas porque las cosas no andan del todo bien, pero en otros la verdad que nos sentimos acompañados, como por ejemplo también en el sector turístico, que es una actividad elemental para Jujuy que está en crecimiento, que se está desarrollando, acabamos de crear la Secretaría de Turismo y de membrarla a la Secretaría de Cultura, dándole mayor impulso a ambas secretarías en forma individual. Y bueno, lo que sería, nos sentimos acompañados por los sectores de la actividad privada, por la comunidad en general, sería bueno también que la oposición política se ponga las pilas en este sentido y en vez de criticar, acompañe tantos proyectos que estamos llevando adelante porque son en definitiva en beneficio de todo el pueblo de Jujuy y de las perspectivas que tiene un gobierno que quiere servir a su provincia y que quiere un desarrollo distinto para todos los jujeños.